Bueno, es una presentación relacionada con el frango de agregación con Pimongo para Django. El objetivo es combinar una aplicación Django normal que puede estar basada con un servicio de base de datos de Pocres y cómo hacer que podamos utilizar una base de datos no relacional, Mongo, con nuestro proyecto y permitir que modelos de Django puedan comunicarse con los modelos que estén almacenados en la base de datos de Mongo. Bueno, en principio veremos cómo sería nuestro entorno de trabajo, cómo deberíamos de estructurarlo, una pequeña introducción a Mongo para aquellos que no lo conozcan muy bien. Bien, pasaremos a hacer una pequeña introducción al frango de agregación y luego mostraremos algunos ejemplos de casos de uso en la aplicación en la empresa donde yo trabajo actualmente. ¿Vale? Bueno, el entorno de trabajo básicamente sería algo similar a esto, ¿vale? Nuestra aplicación Django, ¿de acuerdo?, correría usando dos modelos de base de datos. Uno sería Pocres, como decíamos, y otro sería MongoDB, ¿vale? Para hacer que MongoDB funcione a través de Django, usaremos Mongo en Django para el modelado de los propios modelos, ¿vale? Y usaremos Pimongo para la conexión y las consultas, etcétera, ¿vale? Más o menos pinta bien la teoría, vamos a ver cómo puede funcionar, etcétera. Vale, una introducción a MongoDB, no sé si imagino que generalmente tendréis alguna noción de cómo funciona MongoDB, etcétera. Pero, bueno, básicamente se trata de un sistema de base de datos que es no racional, o sea, no SQL, ¿de acuerdo? Un sistema relacional, está basado, como vemos arriba, en tablas y llaves que están relacionadas entre sí para crear la relación entre ellas mismas, ¿vale? Un sistema basado en un modelo no relacional, básicamente está basado en documentos y estos documentos son tratados conjuntamente como colección, ¿de acuerdo? Digamos que un documento sería una fila correspondiente a nuestro modelo relacional y una tabla sería una colección, ¿de acuerdo? Estos documentos tienen una sintaxis parecida a la sintaxis de JSON, pero realmente son documentos BSON, ¿vale? Pueden ser estructurados, pues, un ejemplo podría ser este, ¿de acuerdo? En este caso el documento se llamaría persona, tendría dos campos principales, el nombre principal, el apellido y una dirección que sería realmente una red, ¿de acuerdo? Eso nos permitiría modelar diferentes direcciones para una persona, ¿de acuerdo? Bueno, el framework de agregación consiste en una serie de funciones y se basa en un pipe, ¿de acuerdo? Son una serie de transformaciones, búsquedas, etcétera, que va a realizar este motor contra la base de datos de Mongo. ¿Vale? Alta la base de un pipe, ¿de acuerdo? Es importante el orden. No es lo mismo que nosotros ejecutemos una función en una posición que en otra. El resultado va a ser distinto. Por lo tanto, en este caso, el orden de ejecución importa, ¿vale? Entonces, el procesamiento de los datos se hace en memoria, por lo tanto es muy rápido. MongoDB es uno de los sistemas de base de datos que se usan para Big Data. Entonces, el cálculo y la velocidad de procesamiento con cantidades muy grandes de datos es muy rápido. Es el mejor motor que pueden usar para ese tipo. Podemos utilizar índices, de hecho, debemos utilizar índices, porque ellos nos ayudarían a agilizar mucho más el tema de la búsqueda dentro de los documentos, teniendo en cuenta que van a ser documentos, a lo mejor, de millones de registros. Como decíamos, son ejecutados en stage, en fases. Ahora veremos cómo puede ser un ejemplo básico de un pipeline. Y, bueno, teóricamente están basados en los pipelines de Linux. Si alguno tiene conocimiento sobre Shell, etc., pues básicamente la función es la misma. En un pipe de bash, nosotros podemos ejecutar un find y hacer un pipe para un grep y hacer un filtrado sobre los resultados que nos ha devuelto el comando anterior, etc. Básicamente, la teoría es la misma. Por lo tanto, el proceso es el pipeline, coge el documento de entrada o la colección y va pasando cada uno de esos documentos por cada una de las fases de nuestro pipeline. Un ejemplo podría ser esto. Ahora pasaremos a explicar más o menos cómo son los comandos que nosotros tenemos disponibles. Este sería un ejemplo. En este primer caso, el pipe lo que haría sería simplemente una búsqueda a través del match sobre los documentos o la colección que ha recibido o que va a recibir o sobre la que se va a ejecutar este pipeline. Luego haría una ordenación. Haría aquí un skip. Luego veremos qué significa este comando, un limit y un project. Ya, como comento, veremos cada uno de los métodos que tenemos ahí. Mola, ¿no? Más o menos. Está bien pensadito y tal. Si es importante, lo siguiente. Como decíamos, que el orden importa y la capacidad de procesamiento, cuanto más óptima sea mejor. Siempre es recomendable que la cantidad de datos sobre los que nosotros vamos a operar siempre sea la más exacta posible. Es decir, si nosotros, el primer comando que nosotros podemos ejecutar es un match, esto nos va a permitir filtrar mucho los documentos sobre los que vamos a operar. Va a ser mucho más eficiente que si hacemos una ordenación, después hacemos un match. Si tenemos que hacer una ordenación de, bueno, un gigabyte de datos, no es lo mismo que hacerlo sobre 500 megabytes. Aunque sea de memoria, sea muy rápido, etcétera. Pero, bueno, vamos a ver más o menos los operadores que tenemos disponibles, algunos de ellos, porque son bastantes. Y, bueno, haremos una similitud para la gente que esté más acostumbrada a trabajar con más datos relacionales, cuáles serían las equiparaciones. En primer lugar, tendríamos el project. El project nos va a permitir hacer una reestructuración o un reshape del documento que nosotros tenemos. Como habéis visto anteriormente, un ejemplo del documento que teníamos era este, ¿no? Ese de allí de persona. Project lo que nos va a permitir va a ser cambiar esa estructura del documento. Bueno, por cualquier motivo, nosotros podemos necesitar que ese documento sea transformado, porque se vayan a agregar más datos a ese documento, porque se han consultado de otras tablas o cualquier necesidad que podáis tener en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que haría el project. Sería una modificación. Luego tenemos match. El match lo que haría sería una búsqueda. Sería como el web de SQL, ¿de acuerdo? Nosotros especificaremos el campo sobre el que queremos buscar y las coincidencias, etc. Con operadores como tenemos en SQL, para comparar greater done, lower done, etc. Un wine, si es un comando que no existe en SQL, ¿vale? Como hemos visto antes en este documento, lo vuelvo a mostrar, ¿vale? Para que lo tengamos más presente. Habéis visto que tenemos en este documento un campo que se llama address que tiene un array, ¿vale? Un wine, ¿qué es lo que haría? Un wine duplicaría este documento manteniendo sus claves, o sea, sus campos principales, que serían first name, last name, ¿de acuerdo? Y crearía dos documentos en el que a cada uno de ellos añadiría una de las filas, en este caso, de la array, ¿de acuerdo? Crearía uno que se llamaría, no sé si es Peter o cómo se llama, Peter tal, no sé qué, le pondría la dirección, pues uno, dos, tres, tal y cual, y luego crearía otro documento con la otra dirección. En principio parece que no tiene, parece que no, ¿dónde está la utilidad eso? Pero sí veremos que tiene mucha utilidad. El group, bueno, creo que es obvio, sería como el group by en motores de base de datos SQL y simplemente nos permitiría hacer agrupaciones de documentos sobre cualquiera de esos campos, ¿vale? El short haría una ordenación de estos documentos, igual que el short de MySQL, por ejemplo, como decimos. Y luego tenemos limit y skip. Bueno, como Mongo Database está orientado a trabajar con Big Data, con una cantidad bastante importante de documentos, siempre es interesante que nosotros podamos limitar el número de registros sobre los que queremos trabajar en un momento dado. Entonces, este tipo de comandos nos va a permitir tener control sobre cuántos documentos sobre la colección que ha recibido o sobre la colección sobre la que se está ejecutando el pipeline se va a seguir ejecutando el resto de filtros de nuestra cola, de procesado, ¿vale? Tenemos otros tantos comandos, etc. Tenemos otros tantos comandos que, bueno, en algún ejemplo, creo que sale alguno distinto. Hasta ahora, más o menos, todo parece más o menos asequible. Esto de aquí simplemente es un ejemplo que he encontrado que me parece bastante gráfico a la hora de expresar y explicar un poquito más gráficamente lo que significa el pipeline y cómo trabaja. En la primera parte tenemos una colección, ¿de acuerdo? Son, simplemente, mucho más gráfico hacerlo con este tipo de iconos y vemos que tenemos un match. El match es este de aquí, este es el campo sobre el que está haciendo búsqueda y vemos que ha hecho un filtrado de todos los documentos que nosotros estamos a la izquierda para encontrar todos en los que en alguno de sus campos aparece un rombón, ¿de acuerdo? En el siguiente caso tenemos una proyección. Esta proyección que ha dicho, ha dicho, todos los que tú encuentres que sean un copito de nieve y un gran bolito, tienes que transformarlos en un cuadrado. Entonces, vemos como aquí, cuando ha encontrado esos tipos de documentos, ha hecho un resale, como acción, y lo habrá formado en ese otro tipo de objeto. Y luego, bueno, esto es lookup, pues el lookup realmente es otro de los comandos que están disponibles en el framework de Pimongo. Ese realmente pertenecería a un left join de SQL. Si alguien no está muy relacionado con el left join, que es horrible, ¿no? Lo siguiente. Esto lo que haría será, en este sería la macro sobre la que va a ejecutar ese lookup, ¿vale? Buscaría este valor aquí y lo sustituiría por este otro. Al tratarse de un left join, lo que hace es crear un array a la derecha del documento donde añade el objeto que nosotros hemos especificado en la derecha, ¿de acuerdo? Si lo veis aquí, veis que en todos los que ha encontrado una estrellita amarilla, le ha agregado esta figura, que no sé lo que es, me queréis poner el nombre, ¿vale? Y en este caso, aquí en este caso, tenía también la estrella amarilla y añadía una figura, ¿vale? Ese es el left join, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, es una agrupación. La agrupación ha dicho, pues, simplemente agrúpame todos los valores que tienen un cuadrito verde, todo que tiene un cuadro naranja y todo. ¿Vale? Esa ha sido la agrupación. Vale, bueno, pues, la agregación framework, ¿vale? Como decíamos, nuestro sistema va a tener los datos distribuidos en estos dos sistemas, tanto el sistema de PostgreSQL, podría ser otro cualquiera, y el de Mongo. Esto nos va a permitir, o nos debe de permitir, hacer queries ad hoc. Yo tengo que ser capaz de hacer cualquier tipo de queries o de mis modelos, de cualquier forma y de cualquier, con cualquier objetivo que yo necesite. Tendremos la posibilidad de realizar medias, de realizar agregaciones, de realizar agrupaciones y de realizar DGP, como comentábamos. ¿Vale? No sé si hasta ahora, más o menos, queda un poco claro cuál es el rollo de Mongo y el objetivo que nosotros vamos a tener. ¿Vale? Bueno, pues, más o menos, yo creo que puede funcionar. Ok, bueno, pues, vamos allá. Voy a explicar un poco por encima un caso práctico de un problema que nosotros hemos solucionado en nuestra oficina. En este caso, es un modelado que lo que va a resolver va a ser en web. En este caso, este sería el documento que está basado en Mongo. Vemos que aquí tenemos, en la parte de B, si no encuentro el botón, que no sé dónde está. ¿Se ha perdido? Bueno, en la parte de abajo, veis que está la clase SURVE, que es un objeto de tipo documento. Bueno, para aplicar, pues, aquí, este tipo de objeto, el documento, el documento, el documento, son los documentos que tenemos disponibles en el paquete de Mongo en JAN. Deberíamos importar Mongo en JAN, de Mongo en JAN, importaría el fotodocument o Mongo en JAN. Ahora veremos un ejemplo de cuál sería el resultado de este modelo. Entonces, en la clase SURVE, que sería el objeto DOCUMENT, va a tener un campo de gameplay. ¿Se ven? Se ven desde un documento, un campo de gameplay, que va a ser parte de referencia, como veis, REFERENCE PIP a SURVE DIPLATE, ¿vale? Que está en otro modelo, ¿vale? Tendrá un valor, que es simplemente un listado, que es un estilo, y respuestas, sumar, que sería como secciones, ¿vale? Que veis que son el método. Este es un digital que va a utilizar la definición que tiene en la parte de arriba para crear un listado, o sea, una RAID, en eso, la foto de la clase. ¿Vale? En el método podemos definir, si queremos, un... definirle un query set propio, que deberíamos hacerlo, para poder trabajar en persona API con todas estas... con PyBongo, y le definiríamos, pues, sería, por ejemplo, en el caso de la aplicación, y, en el SURVE DIPLATE, y de ahí, la veremos, que será la respuesta que está mostratada a cada una de las SURVE. ¿Vale? Este de aquí, si lo ve bien, sería el ejemplo de un TEMPLATE que hemos visto antes, que era aquí. El TEMPLATE, que es un REFENSE PIN a SURVE TEMPLATE, ¿vale? Y esto, básicamente, lo que está modelando es la estructura de la web, de la web. ¿Qué es lo que nos ha permitido a nosotros hacer este tipo de modelados a los mongos? La encuesta, bueno, cambia mucho, en el momento dado, se necesita tener tres preguntas, o crear un bloque más, o no sé, cualquier tipo de cosas. Al hacerlo de esta forma, y el tabla, la flexibilidad de los documentos de Mongo, Nosotros podemos modificar, sin necesidad de que un programador tenga que venir aquí a tocar, simplemente con una pequeña interfaz que modifique el documento Mongo. Entonces, se puede crear una sección donde un usuario puede ir agregando directamente sus preguntas, sus respuestas a su sección, y esto sería capaz de modelar. ¿Ventajas? No tendríamos que cambiar prácticamente nada en el frontend o en el backend para que esta encuesta sea fácilmente renderizable en la página web. ¿Vale? Bueno, y aquí, pues, no tiene mucho sentido apagarse mucho, porque simplemente son documentos, documentos que van relacionados con el elemento principal que es el subjetivo. Bueno, pues, oye, el documento inmortal es una movida que no hemos inventado para ayudar en el hostels de integración. Ejemplos de integración que se utilizan como base para ejecutar los test, no se han borrado, siempre se han borrado, para evitar que se generen algo simple. Y bueno, este sería el modelo que estaría gestionado por Java, en este caso, por Java. Es un subjetar, una organización, que sería una serie de al, y vemos que ahí tenemos el subvide, que se corresponde directamente al subvide. Es un subvide, que es un subvide, que es un subvide, que es un subvide, que es un subvide que no tiene mucha información. Este sería un ejemplo de los que tenemos en el principio, el subvide. El subvide, como veis, tiene el campo de E, que es el que son los identificadores que utilizan Mongo, tiene el campo template, que es el que es otro enlace a los objetos en Mongo, y bueno, tiene el subvide que es un array, de eso hay dos, que podría ser necesario, su respuesta, su sección, una organización, etc. Bueno, pasaríamos ya a conectar con Mongo. Simplemente, de esta forma podríamos conectar, rompymongo, el portal llaman mongo-client y esta simple función, que podría estar en cualquier sitio, con esta actividad. Confix simplemente puede ser un fichero donde existe un diccionario, que se llama mongoDB, donde está definida la base de datos que se movilizan. Es una forma para alimentar y poder extender a la hora de hacer un despliegue para desarrollo, un despliegue para producción, un despliegue para hacer. Simplemente una vez que se unifique el fichero conti, que será propio de cada modo del despliegue, que nos permitirá poder hacer la base de datos sin ningún tipo de problema, etc. Esto devolvería al cliente y con ese ya podríamos empezar a trabajar directamente. Bueno, en este ejemplo de aquí vamos a usar la función project para tener la función. Este sería el pipeline, sería un plugin sencillo, en primer lugar tenemos un más, y en este más lo que haríamos sería buscar el id, una respuesta sobre el detail, y a esa lo que haríamos sería una proyección pad, a través de los campos que nos sumáis, obtener un resumen de un campo en concreto, porque me he servido para mí, que es el pipeline, y devolvería esa variable, o sea, que está definida, esa variable más en concreto. Y veremos cómo lo podemos inventar. ¿Vale? La fórmula en la que están definidas estas funciones, que es la variable. Habíamos dicho que nosotros habíamos definido solving, en el método habíamos añadido directamente un campo que es el class. Ese que es el class, es el que está haciendo las queries, o usando los baimons, o en fin. Y en este caso, hay una función que es GetAttribute, que está modelada dentro del modelo, que es la que directamente hace la llamada a ese pipeline. Ese GetAttribute, como veis, recibe un atributo que es autonomy, que sería net. Entonces, esto es lo que está haciendo, para un objeto, Oster, que está devolviendo data, que está denominado ese aspecto, que está denominado, muy sencillo, y nos permite consultar las otras bases de datos. ¿Vale? Trabajando con QnC. Como decíamos, esta función sí podría estar localizada en un QnC, que se ha definido para esa clase. ¿Vale? Y en este caso, este método recibiría un objeto subidit, subidit, con el cual haríamos un matching para buscar todas las encuestas que tiene ese ID, que no sea un ID único, haría una agrupación, ¿de acuerdo? A través de ID, haciendo una media, ves, con el AOVG, eso directamente lo que haría es una media de todos los summaries, si no me equivoco. ¿Vale? Aquí haría la media, con el comando AOVG, sobre exp value, ¿de acuerdo? que es el campo que habíamos visto en SURVE, y lo generaría en un momento, en un campo que se llama AOVG. Y este total, lo que haría sería contar el número de casos que haya encontrado esa luz. Simplemente, pues, una suma, ¿vale? Eh, se haría un SHORT, a través del campo AOVG, que habíamos decidido aquí arriba, y luego una proyección. Esta proyección, eh, decidiría el ID de la organización, y mostraría tanto la media, como la media. Un ejemplo de salida de esa función sería algo similar. En este caso, está recibiendo, eh, estamos diciendo que queremos que haga, una agregación, para las instalaciones, un distinto, para todo el SUBE y DET que tenemos. Entonces, aquí vemos que, lo que me está diciendo es, eh, estos son los documentos de ID que genera, ¿vale? Y la media son estos. Eh, en este caso es 79, para la administración total, de un total de 3, ¿vale? Habíamos visto lo que hemos definido aquí, de total, ¿vale? Pues, apuntado sobre 3 interacciones, y en este caso 2. Bueno, eh, básicamente, eh, ya hemos visto la forma de, de poder trabajar con, no sé cómo voy de tiempo, bien tenido, muy bien. Eh, la forma de trabajar con los, con los pipelines, ¿de acuerdo? Y en este caso de aquí, para ver un poquito más, las cosas que tenemos que hacer a la hora de trabajar con ellos, estamos metiendo algunas condicionales, para poder crear una función más, eh, más usable, ¿de acuerdo? Que nos permita tener un poco más control sobre, sobre cómo. En este caso, simplemente estamos, eh, creando el pipeline, en un paso, en nuestro, como genera este documento, eh, todos esos, 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 en ambos, esos pasos, simplemente en hacia abajo, cuando hace el, directamente, responsable por el, un, 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 y, y ahora estamos en el, un, 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 un... En este caso, se está paralizando la ovación, porque, claro, nos está recibiendo como parámetro, que es un par, ¿de acuerdo? Y en la parte de arriba, pues, se está haciendo un más, en función del usuario de los parámetros que tiene más nivel de la aplicación. Entonces, en este caso hay que hacer sobre dos valores. En este caso hay que hacer sobre uno. Y hacer una proyección para crear un documento nuevo en línea. Un caso, si estás tú, le ves valores, valores y valores. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y, bueno, básicamente esta sería una forma de poder dar un poquito más potencia a lo que es la generación del pipeline. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias.